Vamos a ver lo que está en el 12 en el décimo piso Acá el jacuzzi, el sauna, el restaurante El desayuno buffet, que está exquisito Mira, si me piste esto ahí Mira, hay que parar Hay como dos árboles por persona acá Mira, mira, se dice Yo tengo que subir Ya está el 12 Eso es lo que todo el 12 Seguimos por acá Están los ascensores Mirador Solario Corren el techo Y solamente dos reposeras ¿La gimnasia y el jacuzzi como por acá? Sí La zona de guchil ahí por acá Esa es la sala de máquina Ese jacuzzi funciona y ya está malo Mirá la vista Mirá, mirá qué maravilla Y vamos a subir Vamos a subir Y de acá Y de acá Y de ahí es el sauna Esa puerta de ahí Es que se va a hacer Bonito Bonito, 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 bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!